¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Soy Carlos Velar, desde Holanda, en una helada, fría, congelada mañana, con mucho viento y una temperatura bastante cruda. Pero realmente es interesantísimo recorrer estos campos, ver este impulso que tiene la gente de comenzar, la gente de campo, de continuar, de permanecer arraigada a su tierra, generando mucho más riqueza que la simple venta del producto, a través, como este caso, de la producción de quesos. Bueno, vamos a seguir dando vueltas y mostrándoles algunos aspectos de este mundo holandés en la industria láctea. Esperamos que les parezca interesante. Continuamos relatando el recorrido por los campos, junto a colegas periodistas de 19 países, por invitación del Ministerio de Agricultura de Holanda. Nos acompañó un clima destemplado por la llovizna y el frío, pero no dejó de deslumbrarlos con momentos de sol que nos regalaron esa gloriosa luz de Holanda que se derrama por sus paisajes y que fue captada por sus pintores que le hicieron famosa. Nos encaminamos a una granja ubicada en el noreste de Friesland, en la localidad de Kolenpum. Aquí comenzaron la cría de ovejas para leche en el año 2004 y dedican toda la producción a la fabricación de quesos. Tienen 80 hectáreas y 180 ovejas. Ordeñan durante nueve meses y, lamentablemente, nuestra visita no coincidió. Las ovejas estaban preñadas y no había leche. Pero no obstante, rescatamos importantes aspectos de su explotación y de sus vidas. Al comenzar, tomaron la decisión del camino a seguir. Pero dentro de las experiencias vividas, un golpe duro fue la pérdida por un incendio de la casa, del depósito y la fábrica con los equipos. Con su pareja, Weaver Koiken, vendieron la leche a la industria hasta que pudieron retomar la fabricación de quesos. Y eso hace una diferencia. Estamos milcando, haciendo queso y vendiendo queso. Y la mayoría de las farmacias de cerdos aquí en Holanda están milcando y la leche va a la fábrica. Es fácil, no puedo decirlo, pero es un modo más fácil. Sus ovejas son de la raza Friesland, en tener al año unos 350 litros de leche por cabeza. Luego del parto, las mantienen con sus cordillos 40 días, y eso es parte de su manejo natural, además de mejorar la calidad de la leche. El valor del litro de leche orgánica de oveja vendida en fábrica es de 1,30 euros, mientras que el de cabra es de unos 80 centavos de euro, con la diferencia que da dos o tres veces más leche. A pesar de ello, compensan generosamente con el agregado de valor en los quesos, suaves, cremosos, que producen 7 u 8 mil kilogramos al año, y venden esos quesos en los mercados de la región y en menor medida al turismo. El subproducto son los corderos y la lana, que esquilan para comodidad de las ovejas dos veces por año. El tema de la lana es un problema en muchos lugares del mundo, y así lo planteaba nuestro colega de Croacia, Mladen Stubjar. La lana es un problema con la lana es un problema con la lana. ¿Qué haces con la lana? La lana es un salario. Y luego va a China, creo. Tú lo haces en tu casa. Todo es de China. La lana. La lana. La lana. La lana. Nuestro negro. Es decir, hay la lana y sella en China. Pero ¿dónde está el problema? En Rúmenia, en Serba. En Croacia, en Serbia. Eso es el problema. No tenemos la industria textual. las leches de oveja y de cabra fueron desarrollándose como leche apuntando a nichos especiales que han ido ampliándose al conocerse las bondades y características de ambas leches como su mejor digestibilidad tanto la leche de oveja como la de cabra son ambas de excelentes calidad dijimos que la producción de leche de cabra es más voluminosa y por lo tanto es más sencilla la operatoria del tambo pero además de ello en esta leche se han encontrado múltiples beneficios para la salud por lo que su consumo se extiende con mayor facilidad si bien ambas contienen lactosa la mejor digestibilidad de la leche de cabra abre una interesante posibilidad un reto a solucionar es también la incorporación en la dieta de los holandeses una mayor proporción de esta carne en una visita a la empresa betty 9 nos plantearon el crecimiento del sector caprino de leche a lo largo de toda europa esta empresa ha realizado una alianza con otra que es proveedora a nivel global de leche de cabra con trazabilidad absoluta y una certificación de libre de rastros de leche de vaca sus objetivos en el mediano plazo son el de lograr una mayor estabilidad en los precios también las granjas proveedoras que no crezcan cerca de las áreas urbanas y lograr una utilización mayor de la totalidad del animal leche suero y carne trabajan con 310 granjas profesionales que producen 840 litros de leche al año por cabra el universo de la leche en holanda es inmenso y compromete una parte muy importante de su economía genera trabajo para casi 60 mil personas y exporta el 65 por ciento de su producción por 6.500 millones de euros es un sector dinámico que va siempre tras el crecimiento de la mano de la calidad y el intenso valor agregado una empresa que visitamos fue asnutria y proca con más de 100 años de experiencia especializada en leche infantil de cabra y de vaca tiene marcas reconocidas mundialmente como la neolac de vaca o la cabrita de leche de cabra frente a la demanda de leche infantil en todo el mundo la empresa lleva adelante una fuerte inversión en una nueva planta en el evergreen que permitirá abastecer con fluidez el nuevo mercado de china en donde colocarán su leche orgánica una demanda creciente en el mundo la leche en holanda es de un extremo alto calidad y como con la mayoría de los productos de la leche están extremadamente bien organizados y tienen muy modernos y eficientes flujos así que vemos lo mismo en la leche de vaca como en la leche de vaca lo que significa que la calidad de la leche que obtenemos de vaca es más buena si no mejor que la leche de vaca es claro que el sector cuenta además con un destacado respaldo por parte de instituciones que apalancan el potencial que se mueve de una forma singularmente profesional en todos sus eslabones desde el granjero hasta el supermercado o la pequeña tienda del pueblo un soporte importantísimo lo da el centro médico universitario de groningen el segundo más grande de holanda que cuenta con 10.000 empleados allí estuvimos con una charla que nos dio su director Jan Sikema que nos relata hasta dónde está puesto el ojo en ese hospital cuando miramos la expectativa de la vida de la gente en los últimos 150 años aproximadamente cada 10 años la expectativa de la gente ha aumentado por dos años y en algunos países como aquí en Japón 25% de la población es 65 más así que es un enorme burden para la sociedad para tener una capacidad de ganadería pero también una gente que puede hacer el trabajo porque eso es desplazando cada día especialmente cuando aceptamos que la gente de los 65 son retiados y no trabajan ni más así que cada década hay un aumento en la expectativa de dos años y eso es particularmente porque de mejor mejor hygiene y de mejor care y también mejor food pero no estamos realmente interesados en crecerse de esta expectativa porque de alguna manera lo hará ya que por 150 años es irse a seguir y a seguir y a seguir cada década, dos años adicionales de hecho, de hecho, como hospital estamos en este área personas entran aquí con una enfermedad, se están tratando a la segunda enfermedad, se tratando de repente pero a veces, complicaciones drop in y la gente se die y es sad, claro pero si estás diresado por un periodo muy largo de mal el bienestar el calidad de su vida es probablemente no tan bueno así que lo estamos after es cholerencia la salud que tiene así que siga sin salud para un periodo su mirada es comenzar a tener una buena nutrición incluso antes del nacimiento lo que entre muchas otras ventajas reduciría enormemente los costos del sistema de salud un concepto que utilizan es un saludable envejecimiento comienza con una concepción temprana del cuidado de la salud llevan a cabo intensos estudios estadísticos sobre importantes muestras de participantes voluntarios de diferentes edades mirando nuestro grupo heterogéneo el doctor si quema continuó explicando el valor de la adecuada nutrición entre otros conceptos valorado le pedimos una reflexión sobre el marketing en los productos alimenticios bueno creo que el marketing ha sido bastante agresivo pero la regulación en este campo ha sido más estricta en los últimos 5 años en Europa, así que no es tan fácil llegar a una campaña de marketing diciendo que tu comida es la mejor y que vivirás por 100 años, eso no es posible no hay que proveer que es funcionar, pero en mi opinión es demasiado mucho focusing en uno específico ingrediente en un producto que podría ser saludable, pero pero en realidad no estamos comiendo ingredientes, estamos comiendo una dieta, tenemos diferentes alimentos durante el día y esta combinación hace que tenemos un producto saludable o tenemos un producto saludable entonces es más complejo que es solo hacer más común que decir que tu producto es el resto porque no puedes comer 100% de ese producto y eso es muy diferente de la industria que el industria está muy diferente de la industria de la industria de la industria de la industria pero cuando tienes un producto de un producto de estaита Es el único drug, o quizás en combinación con otros, que te ayudará. Pero en la comida, es más complejo. Porque este día, no es el otro día. Y ya estará en el hotel mañana, no sabrás qué vas a comer. Quizás es saludable, quizás tú crees que no es saludable. Tomorrow, tienes otra vez otra día. Pero la combinación puede ser muy difícil. La mejor alimentación es el objetivo de la investigación aquí, pero íntimamente ligado al aparato productivo y el entorno geográfico y cultural. Una mirada objetiva para evaluar tendencias en la demanda de alimentos, entre los que podemos nombrar los alimentos orgánicos, la alimentación funcional y los organismos genéticamente modificados, en los que aún no tienen una postura tomada frente a la enorme complejidad científica. Eso puede ser que el primer lugar sea fundamental. Muy contento y tengas.. Digitamos que uno me gustó clasip travakis jumpingonnen. ¡Suscríbete la triggering! La universidad de algunos sus 돼ías. Para celebrar te explotar a través de�� que las plantas no tengas una gestión humanerskine. ¡Has visto lo que había una transmisióneler, Voy a poner elas tiedonitir con una plantada en un tatuco de bosque foundational. continuamos nuestra gira que nos demostraba que hay una fuerte tendencia impulsada por los consumidores hacia el bienestar animal que es respondida por el sector de la producción nos recibió el señor anton stockman su primer comentario fue una descripción del granjero holandés y su arraigo a la tierra su padre tenía planeado ir a nueva zelandia después de la guerra pero su madre se opuso porque era muy lejos vivieron en el centro de ámsterdam con la obsesión de lograr ser granjeros no pudieron al comienzo comprar tierras y se equiparon lentamente para la explotación de un tambo formaron un grupo con amigos que se llamó danasa que significa día y noche incluso los domingos implementaron un sistema en el que las vacas eligen cuando comen y cuando se ordeñan hace 14 años se implementaron el ordeño robótico con grandes ventajas en las vacas y la calidad de la leche cada vaca elige el momento de ser ordeñada la leche es analizada por cada ubre y en caso de contaminación esa única ubre se desvía automáticamente poseen camas de agua para mayor confort de los animales y pisos antideslizantes el confort en las vacas está comprobado que aumenta la productividad lechera otros beneficios son la disminución de las enfermedades que se traducen en menores costos y precios mejores en la venta los pisos permiten la separación del orin disminuyendo las emisiones de gases toda la leche la vende a frisland campina la cooperativa más grande holanda quien también les provee del alimento programa ahora que podemos usar soya pero solo si se crea más o menos ambientalmente así que se cuidan del ambiente y luego podemos usar soya ¿quien controla esto para tus hijos? tenemos las compañías y las cooperativas producen comida para las vacas y la frisland campina por ejemplo está controlando eso, que están haciendo un buen trabajo y nos obligan a comprar la soja que compra esta cooperativa es certificada bajo las normas rtrs del movimiento de soja responsable global que tiene su sede en buenos aires y que año a año aumenta su superficie certificada y las empresas de alimento que la utilizan la granja posee 90 hectáreas y 180 vacas en ordeñe en invierno debe reservar 34 hectáreas para que los gansos migratorios puedan bajar allí y por el cual recibe una compensación del gobierno utilizan la extensión del horario de luz a un periodo de 16 a 18 horas al día este aumento de luminosidad es de 180 lux curiosamente a esto algunos le llaman terapia lumínica partimos de la granja de anton donde vimos plasmadas varias de las crecientes demandas de los consumidores y tendencias en tecnología que se presentan continuamos la gira ahora que nos llevó a conocer la empresa henry willing en la localidad de catwood comenzó como una granja normal que heredó henry willing de sus padres pero su inquietud lo llevó a comenzar a fabricar quesos y luego a una acción de marketing que abriendo sus instalaciones al turismo lo posicionaron sólidamente en el negocio nos recibió su hijo huiwi willing y nos explicó aspectos de su negocio y su vinculación con los visitantes nosotros queremos empezar como una experiencia donde la gente puede visitar las cuchas y pueden tocar las cuchas y pueden mirar a las cuchas y pueden ver cómo se está limpiando para asegurar su abastecimiento y mantener a sus proveedores confiables pagan un precio mayor que las cooperativas tienen 50 tambos proveedores la pasión los ha llevado incluso a diseñar equipos como este que forman parte importante del proceso han diseñado un sistema en el que el queso es trasladado por cañerías previamente al prensado y los quesos reposan luego durante cuatro semanas y se presentan en varios tamaños y con sabores especiales como pimienta ajo y otros y también producen otros quesos de sabores exóticos que imponiendo en el mercado en henry willing hacen poca publicidad se basan en una permanente invención de sabores sumado a una intensa promoción directa en el establecimiento con un turismo que les arrima más de un millón de visitantes al año de todas formas el 80 por ciento de su producción se vende en el extranjero de esta visita nos llevamos una carga dinámica la innovación y el crecimiento con una vinculación intensa con el consumidor el boca a boca de su marketing se expande en el extranjero y una vocación profunda los lleva a competir y compartir su sueño en el extranjero y el extranjero y el extranjero y el extranjero y la en el extranjero y 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 el extranj